El 26 de septiembre de 1914 surgen los primeros partidos políticos en la República Dominicana. Se dicta la Ley Electoral 5335 que reconoce la existencia de los partidos. Los bolos, cuyo emblema es un gallo sin cola, y los rabuses, un gallo con cola. Luis Velásquez un toro y los legalistas una bandera dominicana con el retrato de Duarte.